Bueno, también hay recuerdos bonitos en esto de la ruta de Charango, como en 2016 estuvimos en un evento internacional de Charango en el Ecuador, en la ciudad de Cuenca, una hermosa ciudad en la que fui muy bien acogido por su gente, por los niños, fundamentalmente tengo lindos recuerdos, gracias a Coco Aguirre, un gran gestor cultural y su grupo y su equipo de gestores que hicieron un bonito evento. Para ellos, con mucho cariño, estos huaynitos. Chau. 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 Chau.